Y muy buenos días, tardes y noches chicos y chicas, aquí su youtuber de confianza, Punic, en un nuevo video más para el canal. Hoy vamos a estar jugando Skywars, pero así súper frenético, porque bueno, es mini latino. Tocó, entonces vamos a agarrar los tres cofres de aquí, rapidísimo, aquí, listo. Y ya estamos listos. Ahora sí, vamos a ir al centro de una. Tenemos que tener cuidado porque por aquí hay una persona intentando llegar, pero vamos a agredirla. Este güey me iba a llegar, yo ya sabía que me iba a llegar. Vamos a tirarlo un poco. Vamos a joderle la vida un poco, eh. Muere, 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 muere. Vamos, vamos, vamos. Oh no, es maricón, es maricón, es maricón, es maricón, es maricón, es maricón. Es maricón. Muere, 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 muere. Oh no, se está usando el arco, eso es muy maricón, eh, pero no me dio ni uno. Vamos, ahí hay otro. Oh my god. Vamos a tirarle unas bolas acá para que se caiga. ¡Cáete, tiene antinopback! No manches. No me dan ganas de llegarle por atrás, pero necesito ganar, eh. No, 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 no hay que asustarlo, no hay que asustarlo. No, lo siento, amigo, lo siento, lo siento, perdón, 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 por favor, perdóname, perdóname. Perdóname, te llegué por atrás, lo siento, una disculpa, eh. Dios, no me sentí bien haciendo eso, eh. Vamos a matar un poco a este gordo, vamos a joderle un poco la vida que anda jodiendo a él. Para, ay, Dios mío, maricón, te vas a morir. P, causa. Valió madres, me lleva vida, me, me, no, me lleva vida, 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 me lleva vida. ¡Ah, bueno! No sé ni cómo lo hice, pero lo logré, eh. Tenemos. Listo. Yo lo conozco. Sky's all blown. Muere, 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 muere. Si se tira es maricón, adiós, vamos, GG. A ver, vamos a hacer como que le llegamos, la llegadita, pero... Ay, hijo de puta, muere, te muere, vamos. ¿Qué pedo, qué pedo tú, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tilín? ¿Qué pasó, Tilín? ¿Tilinguó? Por su nombre, por su nombre, por su nombre... Mátame, güey, tu nombre es mucho... No. No. ¿Tilinguó? ¿Tilinguó? No, pobre Tilínuó. Muere, tú, por gordo. Vamos. Bueno. ¡Ah, la madre, era bueno, eh! Vamos. Jugar esta partida por Tilínuó. Todo por Tilínuó. ¡Ah! ¡No! Alguien me va a agredir ahorita. Yo lo sé, si no me agrede alguien... ¡Qué pendejos, eh! Porque yo voy a aprovechar... Listo. ¡Ah! Eso, eso aquí fue por Tilínuó. ¡Ay, güey, era bueno, es bueno, es bueno, es bueno! ¡No, no, no, no es bueno! ¡Ah! Tenemos esto aquí, esto así, así. Rápido. Speedrun. Speedrun de equiparse. Esa partida... Te necesito ganar una partida por Tilínuó. Y aquí no me voy hasta que gane una partida por Tilínuó. ¡No! Todo por culpa... De mi perro. Él tiene la culpa. Hizo muchas cosas malas. No, no. Esta vez sí. Full rushing. Todo por Tilínuó. Aquí full insanidad... Para vengar a Tilínuó. Vamos por acá, hay un... Por Tilínuó, por Tilínuó. No, 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 me va a matar, me va a matar. ¿Qué pasa? ¿Vale, por Tilínuó, por Tilínuó, por Tilínuó, por Tilínuó... ¿Vale, por Tilínuó, por Tilínuó, por Tilínuó... ¡Ay, güey! No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué miseria! ¡Me cagó en el puto añito, mierda! Uy, uy, ay, no Tenemos que ganar por Tiling World Oh, la verga, a huevo A huevo Matiadoritos, man No Si lo tiro Oh, my God No, 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 lo iba a tirar, lo iba a tirar Lo iba a tirar, lo iba a tirar La reputa madre, vamos, vamos, vamos Uf, parece que me mató, eh No manches, me quemó a mí, eh Es muy Chingas a tu madre Me hizo, me hizo un truco Un truco de magia, eh, me hizo un truco de magia Vamos, 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 vamos Me va a matar, no la chingues No la chingues, me va a matar, me va a matar Voy a ir con honor No, que voy a morir con honor, que mierda No le salió el guato, bro Yo nací lo que va Sí, güey Este güey tiene hiperactividad masiva No mal No, no, no ¿Qué le voy a hacer? Ay, gordo y mierda Gordo y mierda, gordo y mierda Gordo y mierda, gordo y mierda A huevo Por puto gordo, eh Adiós Por hiperactivo, eh Vamos, mínimo me vengué No fue el güey que quería, pero me vengué Voy a ir con un poco de cuidado Que esta quiero ganarla por Tilingua Oh, huevo La ganamos Por Tilingua, gente Vamos Por Tilingua, eh Vamos, gente Bueno, hasta aquí el video Logramos vengar a Tilingua Este, así que Bueno Todo Adiós 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 Adiós